El error BAN-128 en League of Legends es generalmente causado por problemas con el sistema antitrampas de Riot, llamado Riot Vanguard. Este error puede prevenir que los jugadores inicien el juego adecuadamente o puede causar cierres inesperados durante el juego. Aquí te explico algunas de las soluciones más comunes para resolver este error. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!